Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y seguimos aquí, señores, con más en Jessica en punto. Ya casi al final de nuestro programa tenemos un invitado muy especial y sobre todo muy controversial. Está en nuestra cabina el día de hoy, el famoso por fin Melvin T.D. Hola Melvin. Hola Melvin, amor. Atención policía. Espérate, espérate. Estoy aquí. Cuidado, espérate. Cuidado. En el punto de Jessica. Cuente todo Jessica. Hola amor. Saludos chicas. Hola. Hola muñeco. Bien. Tú sabes que a mí me gusta aclarar las cosas y yo soy muy frontal. Te cuento, había visto tu trabajo en las redes y me parece que es un personaje muy particular y una persona que está joseando su oportunidad de crecer. Quitando ya la church o no, la vez anterior que viniste, que no tuve la oportunidad de recibirte, yo no te conocía. Además, cuando me lo informaron, para que quede claro bonito, de una u otra manera, ya estábamos al aire. El tiempo no daba y hay bloques preestablecidos. Pero cuando me dicen el tema que era, te soy honesta. Sí, sí, ya me dieron. Yo mandé a decir, estábamos al aire. Y yo dije, amor, esos temas son muy fuertes. Y son, tú sabes, cosas que a mí no me gustan tocar así. No estaba preparada de nada. Entendía que era buscar un problema más. Yo dije, dile que después que lo sepamos bien en otra oportunidad. Pero quiero que sepas que los medios son democráticos, que las puertas están abiertas y que entiendo que todo el mundo tiene derecho a dar su versión. No, y que yo en este programa quiero pedirle disculpas a él, a él, claro. A la Berri. Sí, fue una falta. Entiendo que no se debe llevar a la violencia, pero tanto el ser humano se cansa de tantos ataques, insinuaciones que uno explota. Yo busqué todas las maneras de hablar con él, como vine aquí, así fui allá, en muchas ocasiones. ¿En personas fui que lo buscaste? Sí, la misma Yelida, que es una doble moral, ella sabe que yo le decía, le rogué mucho a Yelida Mejía, ayúdame a hablar con Bernie, porque esa mala fama de insinuar en Radio Nacional que una persona tiene VIH es un delito y las leyes están para cumplirla. Pero una pregunta, Melvin, yo quiero que tú seas totalmente honesto en este momento y que quizás tal vez lo puedas comprobar y mostrarlo aquí para que quede como una verdad absoluta. Tú tienes o puedes, ¿verdad? Ser abierto, aquí nadie te va a buscar porque eso es normal. Inmunodeficiencia adquirida. Todavía no, voy a volver a repetirme las pruebas en estos días. No, yo no pregunto eso, que si tienes síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si eres portador de VIH. No, 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 no. Y tengo pruebas de noviembre, me las voy a repetir, recientemente lo quiero hacer, pero estoy esperando negociaciones. Porque esto es un negocio, a mí hay que ofrecerme dinero. Tú sabes, pero ofrecerte dinero ¿para qué? Para callarle la boca a la gente que están preocupadas si tengo o no, yo no entiendo. Oye, pero mejor que tú le enseñes y tú demuestres que no. Yo tengo una, yo tengo una. Si te la acusan de algo, lo único que tienen que hacer, a ti te acusan de lo que sea, tú vienes y presenta la muestra, miren. Ahora mismo, Jessica, mira, esto es un negocio, si Jessica me dice, mira, para mi canal privado, vamos a hacer una exclusiva, yo te voy a dar tanto, te voy a llevar a un médico en vivo y yo acepto, porque lo mismo es un negocio. Ok, prepáralo para el cinta buque. Sí, pero no se puede negociar con la vida, mi amor, porque se está negociando con tu vida. No importa. Si tú te dicen que tienes una enfermedad, esa envergadura, tú tienes que mostrar la prueba. No importa, porque yo no entiendo el dolor o la preocupación del pueblo dominicano, entonces como están tan preocupados, pues vamos a resolverlo. No, la que están preocupados eres tú, Melvin. Porque realmente todo esto se ha armado, porque te has sentido molesto, porque en varias ocasiones, ya mami Jordan ha dicho que tú tienes dicha enfermedad, y también lo replicó la Bernice, según tú. Lo de esa señora Mari Estel Rodríguez Espinal, área mami Jordan, a ella todo el que le cree sus vacuencias tiene que caer preso por idiota. Por eso no, porque tú eres otro que está hablando muchísimas vacuencias. Déjame terminar, déjame terminar, ¿por qué? Tú sabes que cuando una persona utiliza sustancias prohibidas, esto es radio, no lo puedo decir más crudo, no tiene credibilidad. Y mami Jordan me ha ganado a mí. Es mi mamá ahora mismo. Yo la amo. Porque gracias a ella, tengo la notoriedad en las redes que la tengo, y tiene tan poco valor que prefiere bloquearme y mandar a los seguidores a tumbar mi página, que enfrentarme bajo las leyes dominicanas. ¿De dónde arranca tu problema con ella? Bueno, tú sabes que yo la conocí cuando ella salió corriendo de Sosúa, porque ella le quitó la vida a una persona. Sí. Espérate. Tú estás hablando cosas, me vas a hacer una prueba. Déjame hablar, déjame hablar, porque para eso tengo el tiempo y soy la invitada. Ella le quitó la vida a una persona, tú sabes que ella se buscaba su dinero en la calle, yo también lo hacía con los gringos, con el corre-corre, la ayudé y la traje a Santo Domingo, la metí en mi casa, nos fuimos para Haití, mira aquí, ahí está, yo tenía papeles. La diferencia es, míralo ahí, toda la salida, miren ahí. Para Haití. Míralo ahí, tres años trabajando para Haití. Haciendo brujería. No, 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 buscando mi dinero en la prostitución junto con ella, no lo puedo negar. Oje, o va, bueno, pues entonces con más razón, este tema de la enfermedad que tú parece ser que no tienes, según tú lo que explicas, es bueno que tú muestres las pruebas, porque si tú te dedicas o te has dedicado a ese mundo. Eso viene, oye, ¿qué pasa? Puede contagiar mucha gente en caso de. Oye, ¿qué pasa? Ahí te estoy demostrando que ella no tiene credibilidad y peor son las personas que le creen, porque todos los amigos que se acercan a ella, al final ella lo lastima. No busca argumentos creíbles para atacar sus enemigos o sus adversarios, ella va al punto personal. Decir que la matriz de Jessica está podrida es una falta de respeto. Y tú dices otras cosas que son peor y voy a hablar en base a lo que tú hablaste de mí, porque si tú, si tú dices que ella no tiene credibilidad, tú eres otro que no tiene credibilidad. Cuéntame. Mira, tiempo atrás, yo decidí incluso, Jessica lo sabe, que no iba a hablar de este tema. Te pusiste a hablar caballá, por así decirlo, porque no sé de dónde sacaste eso. No son caballadas. De decir que yo, que el papá de mis hijos, que se lo quité a una tía. A una tía, a una tía, a una tía. Pero entonces, ¿dónde están esas pruebas? No, mi amor, yo soy una persona inocente. ¿Dónde están esas pruebas? Porque espérate, no, 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 déjame continuar, porque no te estoy hablando de Mami Jordan, te estoy hablando de mi persona. Dale, dale. Dale, ¿entiendes? Te pusiste a decir que el papá de mis hijos me pagó mis cirugías, cuando yo tengo 14 años separada de ese hombre, que ese hombre me compró mi primer vehículo. Ahí se da uno cuenta, la caballada que tú hablas. Y si decidí enfrentarte, fue porque dije, ven acá, si ella no tiene credibilidad, tú tienes menos. Porque en base a que, en base a que, búcame la prueba, háblame dónde está esa tía, dónde está esas cirugías que él me pagó. Supuestamente, el que me conoce, sabe. Y sabe mi situación desde el punto que me dejé del papá de mis hijos, los dos. Un matrimonio y un divorcio. Entonces, si yo se lo hubiese quitado a alguien, no tengo dos hijos de un mismo hombre, no tengo un divorcio con un mismo hombre, o sea, no le doy mi virginidad a un mismo hombre, entonces, ahí demuestra que lo que tú hablas también es mierda. Soy inocente de cualquier acusación en tu contra, es mi persona. Ahora fui tú, tú lo hablaste. Yo soy una persona que soy nuevo en este negocio. Yo hablo todo lo que se comenta detrás de cámara de los talentos. Pero yo te estoy hablando, que me hable con prueba. Déjame hablar, mi amor. Déjame defenderme, mi amor. No fue del padre de tus hijos que hablé. Fue del supuesto marido de tu tía, que tú se lo quitaste, lo dice todo el mundo, y yo nada más compartí una noticia que está en boca, en boca. Pero asimismo, como tú te ofendiste y te duele, tu integridad, y que la gente entienda que puedes ser de repente portador de algo, y hablaste de que tu familia te estaba rechazando y gente cercana, tú también le estás haciendo daño a la familia de la Lugia. Claro, y lo reconozco, y ella sabe que hemos hablado, le he escribido, ella me dejó de seguir, no sé por qué. Hoy vienes lo que tú dijiste, amor. Mira, yo a Melvin le tenía un cierto respeto. Ella sabe que yo le he atacado, le he atacado, y también le he pedido disculpas. Pero es que tú no me puedes ensuciar y después me puedes limpiar, eso no es así. Yo fui uno de los primeros que empezó a apoyarla, yo la apoyaba. Mi amor, es que tú no puedes hablar en base a lo que tú no conoces. ¿En qué sentir? No lo conozco, pero es la fama que tú tienes, mi amor. Pero mi amor, yo quiero que tú me expliques cuál. La misma fama que yo tengo del VIH, la tienes tú de quitarme a la ida. Mi amor, pero que yo quiero que me busquen dónde está ese hombre que yo quité. Igual la gente no tiene pruebas. Está bien, pero escúchame. ¿Pero qué es lo mío, mi amor? Yo quiero que tú me expliques. Estás nadando en las mismas aguas. No, estás nadando tú en tu aguas. Pero estás afirmando. Estoy afirmando lo que siempre se ha dicho de ella. Si ella se sintió ofendida, yo me hinqué y le pedí disculpas. Me sentí tan ofendida que ahora fue que vine quizás a tratarte este tema. Porque te voy a decir lo siguiente. Cuéntame. Cuando una persona hace ese tipo de afirmación, y no te estoy hablando en cuanto a lo de Mami Jordan, ahí se quita la poca credibilidad que puede tener una persona hacia tu persona. Porque usted tiene que hablar en base a lo que usted conoce. Por ejemplo, yo no puedo decir que esto es Mami cuando en verdad es verde. Yo digo que es verde cuando lo tenga... Tú entiendes, tú tienes que saber que para que tú tengas un criterio y que las personas puedan creer en ti, en lo que tú estás haciendo, no ande hablando dentro de las suposiciones. Porque te puede encontrar en problemas. Y problemas serios y feos. Este país ha hablado de todo de mí. Y yo tengo hasta dos hijas y poca gente lo sabe. Yo soy padre de dos hijas. Y tengo pruebas. Incluso, la relación de amistad íntima con esa persona, la periodista Acera, tiene hasta los videos míos con esa persona. Yo no vine aquí a este programa tan visto y tan escuchado a hablar mentiras. No, pero escucha el comentario, amor. Yo te entendí tu punto. Tú hablas de que cuando la gente dice algo así mismo lo hablan de ti. Ok, lo hablan de todos. Pero si Rosa Marte siempre te ha tratado con distinción y delicadeza y hasta te sigue. No, no. Te ha tratado de afirmar algo que no tiene pruebas. Ella no me trata con delicadeza, ni con respeto, ni nada por el estilo. Incluso, yo fui uno de los primeros que cuando ella salió con ese show de que la detuvieron en el toque de queda, fui el primero de Lambón que la apoyé, la seguí, le hablé a Bobonito. Y al final, nunca me dijo algo, Melvin. Ayer mismo, ¿sabe por qué te marcho? Porque eres, y te lo puedo decir en tu cara. Tienes tu derecho de marchar. Te lo puedo decir en tu cara. Tienes tu derecho. Las palabras que utilicé ayer, que tú eres un rastrero, un asqueroso, por así decirlo. Porque cómo tú utilizar una niña que no tiene que ver nada con esto, nada de esto, para tú venir quizás a introducir, ya sea por llamar una reacción de su mamá o lo que sea. Eso te puso a tener una posición demasiado baja. Buscando novio, que yo no sé cómo aquí estos hombres no se respetan y tú saliendo de aquí te agarran y te dan lo tuyo. Por tú ponerte, por tú ponerte con una niña, mi amor, una niña que no tiene absolutamente, una niña que no tiene que ver, una niña que no tiene que ver absolutamente nada con esto. La niña sí. Yo lo estoy diciendo. Permíteme, ya que estamos en los minutos finales, con el respeto que ya tú me has dicho que me tiene muchísimas veces, darte un consejo, porque veo que tú dices que al no tener esa enfermedad, estás negociando con esto, porque esto es un negocio, estamos en el tema del obvio. Pero yo te voy a dar un consejo a ti y a todo el que tiene páginas de chismes que se dedica pura y simple a el oficio. En este momento, los temas de farándula están pasando a otro nivel. Ya no se queda como que qué sonido, que necesito mi view y después pido excusa. Se está demandando y se están dando 30 años de cárcel por sentencia. Ya se están condenando. Y yo te aconsejo, porque veo que no eres una mala persona, o sea, como que no es de intención que tú lo haces, que quizás, ¿verdad? Gracias, gracias. Como que tal vez... Se le va la guagua. Vamos así, vamos a ponerlo así. No afirme que en los pasillos dicen que detrás de cámara dijeron que ella esto, que ella aquello. Pero cuídate, porque te pueden hacer un daño con las palabras que salen de tu boca. Te voy a responder eso del daño. Lo primero es que a mí me hubiera gustado que la señora Rosa de Marte, así como defendió su integridad y lo de una niña, que reconozco que falté a las leyes dominicanas porque los niños son intocables. Pedí disculpas. Bien. Debiste defender cuando esa señora dijo en este país que mi madre está muerta. Y si no está muerta... También lo defendí. Sí, lo defendió. También lo defendí. Te lo agradezco. Ahora bien, mi madre no está muerta. Mi madre no es alcohólica. Mi madre se dedicó toda su vida a los pies del Señor. Mi madre me recogió desde un año porque la que me parió estaba presa. Me crió, me educó, se hizo responsable a mí. Cada acción trae una reacción. Que sí me puede pasar algo, claro, porque la señora Mari Estel Rodríguez Espinal, área Mami Jordan, este país, yo le demostré en el programa el día de ayer de Sin Pelo en la Lengua, que es de Topo, gracias a Topo, por tener los pantalones y darme trabajo, lo que nadie hizo. Demostré que Mami Jordan mandó a matarme. Me mandaron a dar batazo con su hermano, el médico legista de la Fiscalía de Invivienda, certificó los golpes que tengo en la espalda, que tienen que ponerme 14 tornillos. Un médico legista mandó la notificación al Departamento de Violencia y Homicidio. La encargada, la fiscal, Adalgisa López, delincuente. ¿Por qué? Porque una delincuente, sí, sí, la fiscal, Adalgisa López. Ojo, son comentarios responsables tuyos. Sí, son hombres de mi responsabilidad. Ok. Adalgisa López, encargada del Departamento de Violencia y Homicidio de la Fiscalía de Invivienda, si usted recibió dinero de Mami Jordan para las ocho veces que fui yo con mi abogado en muleta y no recibirme, usted tiene que abrir mi caso. ¿Tienes puntos? ¿Tienes puntos? No, es que no me he operado. Tengo todo mi diagnóstico médico. Cuando yo llegué a esta cabina, todo el mundo se dio cuenta que yo estoy cojo. En la actualidad te mandé pruebas, Jessica, de la pastilla que hoy en día tengo que tomar de por vida. Porque cuando me dieron los batazos, duré cuatro horas, que el 9-11 no me asistía. Entonces, ya quiero que ella me someta por yo faltar a la niña. Pedí disculpas. Sí, abran el caso. Ábranlo. ¿Y para qué no quiere que te sometan? Porque ahí mismo mi parte defensora va a solicitar los documentos que tengo y que aparece mi caso en la fiscalía que se abra. Porque ella tiene una demanda en contra de mi persona y yo le voy a poner y le voy a abrir el caso de intento de homicidio que ella misma publicó que me mandó a matar. Porque es loca. ¿Tú lo capturaste eso? Todo está, mi amor. Entonces, tú pareces que no tienes miedo. Es tan loca que ella te manda a matar y lo publica. Melvin, yo quisiera decirte muchas cosas, de verdad, pero ni siquiera me sale. Porque tú eres de las personas que verdaderamente no me inspiran ni siquiera rabia. Porque pienso que hay algo especial en ti. Entiendo que quizá Melvin tiene algún tipo de situación. Estoy frustrado, sí. Y que necesita ayuda. Sí, la verdad. Es obvio, es evidente. Sí. Entonces, yo entiendo que te gusta mucho la farándula. Y si te gusta tanto la farándula, entiendo que quizás esta no es la manera. Tienes que buscar una manera como de bajarle. Porque a ti ahora mismo te está doliendo lo que tú le haces a las personas. Y ya que tú me voceas tanto por las redes. Tienes que desbloquearme, Fogón. Que te desbloquee. Sí. ¡Fogón! Dile, dile ahí a esa cámara, por favor. ¡Fogón! Tú que sabes todo de este punto. Desbloqueame, amores. Que estamos en negocio. ¿Qué es lo que pasa? Y otra cosa. Aclarar. Esta justicia no sirve. Es como lo dijo Georgina Lulu. Dios mío. La televisión hay que cerrarla. Por eso todo el mundo ha venido a las redes sociales. Todo el mundo ha venido a las redes sociales. La televisión no sirve. Ahora bien. ¿Por qué no sirve la televisión, amor? ¡Ay, coño! Bueno, porque hay personas que no valoran el potencial real que tienen muchas personas. Como yo, que tengo potencial. Te cierran las puertas para darle la oportunidad a lacras, que porque tienen más seguidores, que tienen amigos que están en el narcotráfico, para ayudar las economías de los programas, te cierran a ti para darse la ayuda. Pero hay gente que tiene menos seguidores que tú en la televisión. Sí, está. Quizás esas personas se cuidan de no hablar cosas que no tienen prueba y por eso le han dado la oportunidad. Porque como las redes son democráticas y todo el que le salga lo que le salga por la boca lo tira, por eso en las redes está todo el mundo. Entonces yo quiero, como la señora, la gran señora que la he bautizado, la reina del sur, la reina del polvo blanco, la ley que fue aprobada el 7 de junio del 2011. ¿Sí? Mírenlo aquí. Ningún ser humano puede decirme a mí que tengo VIH, teniéndolo o no. Porque los años que le caen son 5. Y ella ha vuelto a decirlo. ¿Dónde están las leyes? Tú sabes qué pasa con las leyes, ¿verdad que sí? Entonces, como yo soy el hijo de nadie, bautizado por la Berni, que le agradezco, porque me ha generado mucho dinero, yo no soy una persona que tengo apoyo, no tengo dinero, no tengo un narco que me esté vaqueando. Y déjame decirte, Jessica, en tu cara... Y con esa fama que tú estás teniendo nadie, te va aquí. En tu cara te voy a decir, Jessica, un consejo, porque así como recibo consejo y lo agradezco, te voy a dar un consejo. Capricorno no es tu amigo. ¿Por qué? Porque Capricornio es el dueño real del programa de Mami Jordan, junto con un bregador, tú sabes, no debió permitir que te falten el respeto, te lo digo sinceramente. Si es tu amigo, él tiene que decir, no, Jessica es intocable, porque Topo es mi jefe, y hay personas que tengo pruebas... Topo es mi hermano. Y no lo toco, porque Topo me dice no. Ahora bien, te digo quién no es tu amiga, no digas nombre, lo voy a decir con discreción, la mula, la mula no es tu amiga. Suelta eso. Te digo por qué no es tu amiga. Suelta eso. Porque es la gran amiga de la otra. Suelta eso. Mira, te vinieron a buscar. Manta lluvia. Se puso blanquita. No, 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 porque yo lo vi ahí. Escucha, escucha lo que te voy a decir, corazón, que ya son las 2 de la tarde. Y como tú me diste ese consejo, que te lo recibo. Mata, ¿qué fue lo que Amelia le mandó a decir? Rápido, rápido. ¿Quién? Amelia, ¿qué fue lo que le mandó a decir? Otra cosa, la mula que nació en otro país, la piel de porcelana, cuando terminemos te voy a demostrar, comprueba, que nació aquí, tengo la cédula de ella. Ok, escucha lo que te voy a decir. Mírame, Melvin. Dime, mi amor. Porque con todo lo que dijo Fogón, Fogón dio un punto importante. Tú eres un... Suelta el teléfono. Ok. Ok. Tú tienes carisma. Gracias, mi amor. Tú eres un muchacho, gracias, que tienes todo para brillar. Lamentablemente estamos en una sociedad de depravación y de consumo de lo tóxico. Y me incluyo. Cuando tú haces contenido de valor, como tú trataste de josearlo por muchos años, yendo a trabajar donde el Pachá, la gente no te consumía. Mira qué triste que cuando pasan todas estas cosas negativas, vienen a dar entrevistas. Eso no nada más te pasa a ti. Le pasa a todo el mundo porque la sociedad está podrida. Y es así. Y la gente quiere los views. Y es tan fácil. Trata de cuidarte. Sí. Porque ya lograste entrar. No pongas en tu boca cosas que no sean reales para que no se te cierren puertas que de una manera u otra te llega un momento, estás trabajando con DJ Toppo, estás haciendo tus cosas. Lo que hiciste con Rosa Marte fue muy feo. Y le pedí disculpas y lo reconozco. Ya tus temas con Mami Jordan, ustedes vienen con una transparente hace mucho, eso es problema de ustedes. Y le aconsejé a Fogón que deje de hablar de ella porque esa mujer es una delincuente. Y lo que ha hecho conmigo. Pero Melvin, tú no has visto todo lo que Melvin ha publicado de mí. Lo que pasa es que yo no le hago caso. A mí lo que me dolió fue que nadie defendió pocas personas cuando subieron a mi mamá hablando tantas cosas. De una mujer cristiana. Te voy a hacer una sola pregunta. Yo lloré mucho. Quiero que seas honesto para cerrar. Porque yo sí te puedo buscar las pruebas. ¿Tú viste lo que se habló aquí en Jessica Puntó de tu caso? No lo vi. Ah, entonces no puedes hablar. Yo dije que ahora me lo dijeron. Pero me dolió mucho y lloré mucho. Porque mi mamá es una trabajadora. Pero ok, pero escúchame. Por eso te estoy diciendo que cuando des una opinión, trata de cuidarte. Porque hoy es farándulo y mañana es un tiro. Sí, pero mira, tú hablaste hasta del productor. Que ese productor no ha dicho nada en un micrófono. Y mira cómo te trató bien. Y mira, te estás tratando bien. Y le mandaste la migración. No, no, no. Yo dije algo claro. El productor, cuando yo vine aquí a hablar contigo en este punto, me dijo que yo no podía entrar. Porque tú llegaste como un loco allá abajo. Entonces yo dije, yo quiero negociar, yo quiero lo mío aquí. Es que eso no es un colmado, bebé. Y dijiste que Negro John había que desportarlo. Y hoy te trató bien. El Negro John. El Negro John. Con Negro John. Es que dice todo lo que pasa aquí. Pídele perdón a Negro John. Es que es lo que dice todo aquí. Y me bloqueó. En vez de saltarme, me bloqueó. Pídele perdón a Rosa. Quiero justicia. Pídele perdón a Mami Jordan. No, no, espérate, 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 Jessica, espérate. A Rosa sí, a Mami Jordan. A Rosa sí, a Mami Jordan. No, 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 no. Sogó mi mi amiga y ella lo sabe. A Rosa le pedí disculpas. A Chanti tiene que hacerme algo para yo no sé. Y Chacata, querían que yo me faje con Chacata. Pero Chacata, alante de mí, una mujer que merece mi respeto. Viste Chacata. Viste Chacata. Yo estoy educado. Espero, amor, que te comportes así. Y no mañana vengas y digas cosas. Soy inocente de cualquier acusación. Inocente. Así es. Mañana. Mira, te felicito por tu participación en DJ Topo. DJ Topo es mi hermano. Te lo felicito también. Bájale al sonido feo. Bájale a eso, que eres un muchacho nice. Ojalá que no me equivoque contigo. Es una persona seria y responsable. No tanto, no, pero. Jessica, mamá. Serio y responsable. Mañana, P.F. Chance, va a estar la familia de Jessica en punto tempranito. Va a estar Lleguán compartiendo con nosotros. Va a estar este grupazo dándolo todo. Traguitos, comida, dinero. Muchos premios. Y recuerden que vamos a regalar también una tableta de Samsung. Así que, Melvin, cuídate, ¿viste? Bendiciones. Que todo salga bien para ti. Que sea lo mejor para ti y para todo el mundo. En un futuro, ya tú sabes que estoy aquí para trabajar en este punto. Escuchadete, Chacata. Míralo ahí. Por la felicidad. Tú puedes sacar a Chacata y dame ese sueldo a mí. Hay que ver. Invertir aquí. Nos vemos mañana. Bye. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.